Tu cara va cambiando Están a los mías Tus brazos mutilados Acabican mis sentidos Má Má, mutante Y el último esplendor Una carna Má, má, má Má, mutante Má, má, má Má, mutante Má, mutante Estás resplande Cándome radioactiva Qué sensación tus labios Con gritas como abismos No enlacen tus pupilas Es sólo un juego Asesino que devora lo que mira Como los monstruos Ambiguos en mar Má, mutante La letra molt y poca Má, 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 má Má, mutante Má, má, má Má, má, má Má, mutante ¡Gracias! ¡Gracias!